Más adelante viene el más famoso y triunfoso sonido gigante de esta bonita ocasión Continuamos adelante con más música Para que la salgas a bailar Recuerda que ella baila ¡Humia! Graffiti, Sonrillo, Vice Sangre, Juana 26, Brooklyn Barrio, con la banda Vice Brother, Vice Virgencita de Guadalupe, lo que se hace en las alturas Cuida mis carnalitos 26, todos los, sienten todas sus travesuras Brooklyn Barrio, Guerrero, Juanito, Graffiti, Sangre, Cholo, Marquis Vice Edison Tigre, Conejo, Conja, Tigre, Sontillo Brother, puro carnalito 26 Brooklyn Barrio, 26, Sontes, mis carnalitos de guerreros rústicos Sestroyer, Chucky, Borracho, Azagabacho, uno carnalito 26, todas las CTS Vice Paraché con Nacer y Morales en esa bonita noche Con la banda de Sacualpan Guerrero Con los carnalitos 26, en sangre El Rami, el Saiyajin El Gallo, ese lágrimas Son los carnalitos 26 Son los malditos warriors, todo Corny Island Dice, en mi cabeza una gorra, en mi cuello una medalla Carnalitos 26, anunciando su llegada Toda la banda de Sacualpan, Huescomapa Toda la gente de Huentepec, Sonrillo, Chamorris Ese payaso, Smiley, Seca, Tiburón, Gasper Ese Smokey, Miclo, Tecno Para Chacal, Morgan, Osito Venga para Rami, Cicatriz, Desaña Ese es Asner, Diabrito Ese es Chayí Ay, Chayí Dice, venga para... Te apagó tu chingadera ¡Cumbia! Venga, los sabrosos brillos Buenas cumbias, hoy Báinale, gózale Juanito Live DJ Furia ¡Cumbia! Échale sabroso, mi niño Motívate, 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 motívate ¡Cas-li-port-ia! Arroz Hazme un hijo ¡Muérale! ¡Cumbia! Véchanes sabrosos, todos los villanotes Puro villanote Puro villanote Puro villanote Venga, los sabrosos Báinale, bonito, pasión latino Véchanes sabrosos, compadre Buenas cumbias, hoy Pasión El paso de la chaquetita, hermano Puro cabezer, puro cabezer, puro cabezer ¡Cumbia! El sonrillo ¡Ah, medio metro! Dice Que se escuche el grito de guerra Con los carnalitos vequiseis ¡Una vequiseis! ¡Una vequiseis! ¡Una vequiseis! La lavanda de Colmapa Aguatepec La lavanda de San Juanpa Para Rami, Cicatriz, Asner ¡Riablitos, Shaggy! Es Spider, Skyder Para Chiquilín, tímido Es el Saiyajin El líder Langer Venga, para el sonrillo Tupo, Payaso Spidey, Aceca El rock Es Anarche, Palgazo Eres Moki, Miklo Es el negro Chacán, Morga El osito ¡Y con el sonrillo! Venga, para Para el fire Con los carnalitos veintiséis Brooklyn, Mario Sonido, California El grito de guerra Carnalitos veintiséis Dice Aquí donde quiera Toda la flota De primera La banda de San Juanpa El famoso guerrero Rami Soriano Rayos Hay allí Plebe Es el Sonic Todos los carnalitos veintiséis Brooklyn, Mario Y si ya llegaron Los carnalitos veintiséis De San Juanpa Guerrero Langer, Rami Puro carnalito Puro carnalito Toda la veintiséis Seis, seis, seis Venga los sabrosos De la gente De Bronx, Mario Puro veintiséis Puro veintiséis Toda la bandota La city es Ya presente Puro carnalito Puro carnalito Puro carnalito Carnalitos veintiséis Toda la banda De San Juanpa Guerrero Para Rami Soriano Sky de Rayo Es el Cheque Pitupo Es pa Es el Fire Para Chiquilín Tímido Cicatriz Diablito Es el Satán Es el Satayín Esa noche Pa' Graffiti Brother Juanito Picoso Cerrillo Pura Vida Loca En todos los carnalitos Veintiséis Echales a bloco Hice Muchos Me quieren tumbar Pero ni sus sueños Ha podido lograr Su padre Maldito Satanás Acaba de llegar Veintiséis Drupulín Hice Para Río Para la banda De Guerrero Carnalitos Veintiséis Todo De Maldito Carnitos Carlos Ese esclavo Payaso Para Corona Chabosco Cabezas Picosos Brother Ese Terry Spider Venga para el póker Para Wuto Ese es Zorriño El desconocido Zorriño Pantera Ese es Sparky Conejo Las que faltaron Toda la veintiséis En esa bonita noche El Zorriño ¡Ah! ¡Ah! Dice Somos Vamos de sangre De Guerrero Vamos de sangre Azteca Carnalitos De 16 Atléticas Originales Se le respeta Para Rami Blacker Sonny Ese es Rami Para Rayo Spy El Destroyer Super Toda la gente San Juan San Guerrero Todos los carnalitos De Quintay Va para el Graffiti Y el Cholo La bandota De Satan Island Todos los carnalitos De Quintay ¡Opia! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡La, la, la, la! ¡Chamba, mani! Juanito Live ¡Ajá! ¡Besos! Bueno, amigos, Andremos adelante En esta bonita versión Dicen que California Iba a traer 5 trailers De audio Y ya casi se iba También como En San Juan Y en Guisman Alto Ya no sé disimular Ya no sé disimular